Gente, si quieren saludar, estamos grabando para YouTube, estamos grabando para YouTube ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo está la bandusa? Ahí, de la gente de YouTube Amigos, estamos en Twitch, prendí directo como todos los jueves a las 9 de la noche Prendo todos los días a las 9 de la noche, pero los jueves a las 9 de la noche Estamos con la banda, viendo reacciones de canciones que no voy a subir Viendo temitas, viendo podcasts de artistas O como por ejemplo hoy, no en el video, pero hoy en Twitch Cuando esté subiendo, bueno este video lo voy a subir y yo voy a estar en directo Así que toqué el link de acá abajo, vení que voy a estar con la banda charlando y escuchando música Hoy vamos a ver a Nathanael Cano en vivo Capaz no, no es a lo que entraste este video Porque hoy vamos a reaccionar en este videito que estás viendo A salas muchachos, a salas Amigos de la casa, artistas que me gusta mucho Siempre le tiro flores, siempre que hace un remix de RKT se lo lleva Si bien a mi el RKT no me gusta tanto Lo que le hace en RKT me hule loco, ok Hoy vamos a reaccionar a un tema que mucha gente ya conoce Que se llama un besito más Ay, que temazo Seguir un temazo con Diel París El cual me ha comentado también, no, tengo la mejor Tengo la mejor con esta gente, son increíbles No para de sacar temones En realidad no es que no para de sacar temones No para de filtrar temones Pausa técnica Y nada gente Tengo mucha gente manija ahí esperando que reaccionemos a Nathanael Cano Pero antes vamos a reaccionar A un besito más Que manija que tengo, loco Disfruten, amigo Reaccionamos capaz un temito más Y vamos a ver lo que vinimos El coso de Nathanael Cano El coso Suena mal El vivo, ok Ahí vamos Pero antes disfruten este tema Lo vamos a subir a YouTube esto, así Lo voy a subir en vivo, de hecho Tengo la miniatura hecha Loco, acá laburamos, papu Quiero eu Quiero que lo juzguen y lo disfruten, ok Vamos a ver Amigo, romantiqueo Romantiqueo Me encanta Que no esté conmigo Me hace daño Eu, eu Escucha esto Yo quiero hacer algo así SACALA Concha de la lora, boludo Que bueno que es No se imaginan la cantidad de veces No se imaginan la cantidad de veces Que escuché el TikTok Amigo, a mí me encanta Tengo un montón de temas de salas Me encanta, ya saben Lo triste, la melodía Temas para la guacha Me encantan, ok Este tema me vuelve loco Me vuelve loco Amigo Míramo en la cara Y dime la verdad Hace que me extrañas Porque no me llama A veces pienso que tú no me amas Pero sé que es mentira Porque cuando te sientes sola Siempre dice que vayas para ahí Aunque este hombre te odie También Aunque no se me, no me hable Lo sé Eu, me encantaría hacer un tema así Cuando aprendas a hacer música Algún día cuando ya aprendas a hacer música Le voy a pedir un par de tips Me encantaría hacer un romantiqueo Todos fuimos los culpables Pero como se me había otro Siempre me creí eso Que me amaba Lo que decía no decía nada Nunca fuiste a la malvada Gracias Tomás Dame otro besito Tomás Es que tú me subas los síntomas Lo nuestro no era chingado Amigo Que gana de estar en vivo Cantándoselo a la hija de mil No, no, mentira Gracias Tommy por el foro Bienvenido Antes que te vaya Por lo menos No, no, mami Dame otro besito Amigo Es que esto me sube los síntomas Lo nuestro no era chingar No, 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 no Si tú lo quito Y el party es una bestia también Ay, que me equilaste un spotting Faga amigo Contigo hasta que salga el sol Uh, referencia ahí Que buena ubicación Dime que pasaría Si tú a mí me besaría Y te diría lo que siento Por ti Si no te tengo Yo me voy a morir Lo que más me gusta Que no te importa La money Y si tú no es nuevo Tranquila Yo te lo bajo del pony Sin mi te acasas Vamos a hacer la noni Manta la hacemos Nos tomamos una joya Este vino es Es durísimo Es durísimo Que bueno que hace una melodía Gracias por la auto Ray bebes Notas Notas Ojito que las notas quedan Acá no le pueden dar menos de 9 Un 5 Marilin Pero Marilin Vos que Vos escucha Antonio Soli Marilin Son edades No creo No creo que te guste La cumbiancha Bueno gente Ah, esperá Falta un montón Igual Ah, no, no ¿Qué hay acá? Un backsechito Esta chica será Bueno, bueno Esto lo voy a subir a Youtube Esto lo voy a subir a Youtube Ya, lo vamos a subir en vivo Ok Gente Me encantó Ya me lo sabía toda Ya me la sabía entera la canción No la había escuchado por supuesto Pero me volvió loco Ok Quiero saber si les gustó La gente de Youtube Si les gustó a mi gente de Twitch Recuerden que estamos en directo Cuando estén viendo este video Estamos en directo Así que tenés el link acá en la descripción Hoy es jueves Así que hoy vamos a escuchar musiquita En este caso toca Natanel Cano en vivo de Tijuana Así que si te gusta Natanel Cano Si te gustan los corridos Vamos a estar juntos viendo un show De una hora y cuarenta Así que Si ves este video Entre las nueve y media A las doce de la noche Posiblemente te voy a stream Ok Gente, gracias por este video Dejate un me gusta Dejate un like Hay un comentario La gente de Twitch Siga en Twitch La gente de Youtube Venga a Twitch Ok Tiene el link de mi Instagram Link del grupo De la comunidad de La Bandusa Para que me sigan Y nos estamos viendo En otro video Y nos vemos en el video Y nos vemos en el video